Hola, bienvenidos a mi canal Hablando con Liliana. Hoy les tengo un lugar que les va a encantar. Este se llama el Parque del Amor. Este Parque del Amor fue inaugurado un 14 de febrero de 1993 por un señor que fue el que hizo esta obra tan hermosa, esta estatua de bronce, como es... No, ese no es de bronce, bueno, yo creo que es de arcilla. La verdad que no sé, díganme ustedes si es de bronce. Tengo que leer ahí, pero me parece que he leído que era de bronce. Y fue realizado debido a que aquí se reunían parejitas de enamorados, entonces había un señor, Víctor Delfín, que él siempre hacía estatuas, hacía dibujos, y le dijeron que si podía hacer algo especial, porque nos encontramos aquí en la Costa Verde. Entonces él dijo que él podía hacer el tamaño que quisiera. Y esta estatua tiene 12 metros de largo por 3 de alto. Y pueden observar también que estas flores, que están muy bien hechas, tienen la forma de corazón. Y también aquí cuando las personas se casan, recién están casados, vienen aquí los novios con su boquete y comienzan a pasear por este sitio así muy bonito. También podemos observar los mosaicos de cerámica, en donde tienen muchos mensajes y está muy, de verdad, muy bien hecho. Me encanta, aquí hay unas escaleras para poder bajar. Y bueno, voy a empezar a hacerlo dentro de un ratito. Observándolo yo lo veo como, más que nada como de arcilla. No sé si tendrá por dentro otro material. Y dice aquí, el Parque del Amor. No sé si lo pueden leer. Y es un lugar donde se reúnen muchas personas para poder pasarlo muy lindo, para poder cambiar de ambiente. Aquí les voy a leer un poquito acerca de algunos mensajes. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Ves? Esto es pura cerámica, mosaicos. Dice aquí, yo quiero que me digan si el amor como los pájaros se van a morir al cielo. Dice aquí. ¿Ves? Vamos a ver por aquí. Dice que, aquí hay otro. También, amándonos, conoceremos el dolor. Podemos ver las palmeras. Y también podemos observar la playa. Vamos a ver por aquí. Ay, miren, los candados. Muchos candados. Personas en riesgo, hacer flores. Para los enamorados. Bueno, hay muchos mensajes bonitos también. Dice, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Muchos mensajes, muchos, muchos, muchos mensajes. Vamos a ver. Por aquí, mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Adoro todo lo que no es mío. Bueno, aquí pueden ver todo, todo la costa verde. La costa verde vendría a ser un circuito de playas que es desde toda la punta. O sea, son varios distritos. El distrito de la punta, el del Callao, el de San Miguel, La Perla, San Isidro, Miraflores. También todo lo que es barranco y chorrillos. Todo eso vendría a ser el circuito de playas. Le dice en la costa verde, porque es aquí, es típico de la, todo, todo se puede ver. Pueden observar, aquí todo es verde. Y esto se encuentra en la parte sur central de Lima y también en la parte de Lima, la capital del Perú. Y el Callao, el primer puerto del Perú. Entonces, pueden observar que en toda esta parte de la costa verde, abajo, hay vías, ¿verdad? Antes no existía nada de esto. Estos son unos acantilados que más o menos miden, no sé si lo pueden observar. Se ve bastante grande. Allá se ve la carretera. Más o menos de 40 a 45 metros. Parece que fuera más, pero es menos, así. Y antes tenía una escalera que iba hasta la parte de abajo para que las personas fueran a la playa. Y las playas, aquí se utiliza mucho para surfear. Porque las olas tienen más o menos de 5 a 7 metros. También tienen un parapente. Ahorita no vemos porque, bueno, hoy en la mediodía hacía bastante calor y hoy hay bastante brisa. Pero en el parapente se reúnen dos personas. Puede ser una que es el instructor o una persona que tenga conocimiento. Y otra que son dos personas. Y donde, bueno, se sienten, bueno, la adrenalina a millón. Y se sienten así como un pájaro volando. Lástima que hoy no podemos ver el parapente. Y después, después de muchos años, ya en el año de mil novecientos noventa y tantos, fue que se llegaron a hacer estas carreteras. No sé si la pueden ver aquí bien. Y solamente estaba hasta San Miguel, hasta Magdalena. Pero hoy actualmente ya la vía se conecta. Por allá, si lo pueden observar, la vía se conecta hasta El Callao. Lejísimo, pues. Y tienen que, bueno, pasar demasiado rápido. Entonces se han facilitado demasiado las vías. Y también tenemos otra parte que aquí no se ve, más allá, el Arco Mar. Un centro comercial, el Arco, un centro comercial que fue recién realizado en el año de mil novecientos noventa y ocho. O sea, tiene como solamente once años, nada más. Es un centro comercial, ojalá pudiéramos verlo ahora, que es muy grande y está en la parte justamente dentro de este acantilado. Una parte interior, ¿no? En la parte baja, pues, de este sitio de la Costa Verde. Y aquí han logrado también poner muchas piedras para que las personas puedan disfrutar de este mar. Pero miren cómo se ven, no sé si observan las piedras. Realmente es muy, en más se ve el mar. Y es corto la parte de la piedra, porque, como hicieron carreteras por aquí. Así que, bueno, ya tienen un poquito de idea de lo que les estoy explicando. Allá también, en esa parte hay un restaurante, la Rosa Náutica. Y allí, bueno, está miren la cantidad, o sea, la cantidad que llega hasta el mar. Es un restaurante de lujo. Y aquí también tenemos edificios. Si alguna persona tiene el deseo de conocer estos sitios, que se encuentran en una zona muy linda de Miraflores, hay hoteles, hay restaurantes, hay de todo. Está el Parque Kennedy, también, que queda cerca, caminando se puede ir. Bueno, espero que este video les haya gustado, como a mí. Porque es un sitio donde uno siente muchísima paz. Miren esa cantidad, este es el que yo le digo, el acantilado. Miren cómo se ve, todo verde. Miren, hacia abajo. Y abajo se ven los campos. Eso no existía hace muchos años. Y como todo se ha actualizado, y como también hay muchísimos turistas, tanto extranjeros como personas de aquí, locales, han mejorado demasiado, demasiado. Bueno, chao.